La historia no se escribe con reglas cuadra y con pasos. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Dice Mao Zedong, que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario. La historia no se escribe con reglas cuadra y enemigos de adentro. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario. Pero generalmente defiende un interés, no un ideal. Porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que la política además de los ideales juegan los intereses, desgraciadamente. ¡Gracias! 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 Compatriotas, hoy estamos aquí cubriendo una deuda histórica de los argentinos y de su historia. Recordar una epopeya como fue la vuelta de obligado. La historia no se escribe con reglas cuadra y compás. La historia no se escribe con reglas cuadra y compás. Premeditadamente ocultada desde hace 165 años por la historiografía oficial. En este lugar donde hemos emplazado este monumento histórico, estas cadenas recuerdan a las cadenas que, por orden del brigadier general don Juan Manuel de Rosas... En la tercera cláusula de su testamento, San Martín escribe... El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sud... Le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas... Como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido... Al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República... Contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Rosas muere en Inglaterra en 1877 y el sable es conservado por sus herederos... Manuelita Rosas y su marido Máximo Terrero. Hasta que a fines del siglo XIX acuerdan donarlo al Museo Histórico Nacional. Estas cadenas recuerdan a las cadenas que, por orden del brigadier general don Juan Manuel de Rosas... El general Lucio Mancilla... Y sus tropas cruzaron esas cadenas en el río para que la flota anglo-francesa no pudiera pasar. Corrían tiempos en los cuales, como en tantos otros tiempos de nuestra historia... De estos 200 años de este bicentenario, potencias extranjeras querían dividir. Si uno observa... Si uno observa lo que pasa en distintos puntos de la región... Puedo observar que hay una agenda que no es nacional, no es una agenda de la Argentina... Hay una agenda que desde afuera... Se ha escrito para la región. Y que pivotea sobre tres ejes fundamentales. Un eje de hegemonía mediática... Para pelear el sentido cultural... Y fundamentalmente... La batalla de las ideas... Por el otro lado... Un eje político... Que por supuesto, interno, pivotea... Esto se ha venido dando a lo largo de los 200 años de historia. Y una tercera pata que aparece... En esta década, luego de haber sido precedida... Durante la década de los años 60... 70 y 80 años de la Guerra Fría... Ser sustituido... Ser sustituido... Esa tercera pata... Que lo constituyeron las dictaduras militares... Tal vez por una nueva pata... Lo que yo denomino... El partido judicial... Que constituye un trípode... Sobre el cual... Sobre el cual uno puede ver... Cómo se opera... En los distintos... Países de la región. No crean... Que aquí en la Argentina... Hay algo de la genialidad... No, 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 no... Nunca fueron demasiado originales... Potencias extranjeras... Querían dividir... Nuestro país... Y apoderarse de nuestros recursos... Buques de guerra... Como cantaba la canción de Teresa... Acompañados por buques mercantes... Porque en realidad venían... En nombre del libre comercio... Pretendían transformar... Este río... Y no... En lo que es... Y siempre será... Un río de la nación argentina... Pero iban por más... Iban por más... Querían también... Para poder transformarlo... En internacional... Separar a las provincias... De entre ríos... De corrientes... Y de misiones... Para conformar... La república... De la mesopotamia... Entonces el río... Iba a ser internacional... Y nosotros... Íbamos a ser menos... Más chicos... Pero... En esos buques... De guerra y mercantes... No venían... Solamente... Ciudadanos ingleses... O franceses... Venían también... Ciudadanos de la Confederación Argentina... Identificados comunitarios... Que habían emigrado... Que habían emigrado... A Montevideo... Y venían... En las mismas naves... Que iban a invadir... Su tierra... Su patria... El otro día... Leía unas letras... Que decían... Que esos cañonazos... De la vuelta de obligado... Se vienen sucediendo... A lo largo... De la historia... En esta división... De los que amamos... Y queremos... A nuestro país... Y de los que muchas veces... Sin darse cuenta... Dándose cuenta... Se convierten... En serviles y funcionales... A los intereses... Foráneos... La valentía... De esos hombres... La decisión... De Rosas... La del general Mancilla... Solidado con honor... Que al frente de sus tropas... Comandó... La batería... De la vuelta de obligado... Tenía la tarea... Que no podía impedirlo... Por la... Superioridad... Numérica... Militar... Y de todo tipo... Que traía el invasor... Que había que debilitar... A los luchas mercantes... Por eso las cadenas... Y mientras no podían pasar... Eran atacados... De las costas... En una verdadera guerra de guerrillas... Que se dio... Aquí... Y río arriba... Y luego cuando volvieron... Tuvieron... Que rendirse... Tuvieron... Que saludar... Al padellón nacional... Con 21 cañonazos... Pese a que eran... Muy superiores... En tecnología... Y en armamento... Pero se enfrentaron... Con militares... Y pueblo... Unidos... En un solo fusil... En un solo cañón... Porque... La historia... No se escribe... Con reglas cuadra... Y con paz... Yo quiero hoy aquí... Rendir homenaje... Y reconocimiento... A esos hombres... Y a esas mujeres... Siempre me pregunto... Y siempre me preguntaré... Porque en la escuela... Siempre nos han enseñado... Con muchísimo detalle... Cada una de las batallas... Cada una de las campañas... En la que nos permitieron... Liberarnos del yugo... Español... Y sin embargo... Se ocultó... Deliberadamente... Durante dos siglos... Todas las luchas... Que se dieron... Contra otros colonialismos... Que aún subsisten... Como por ejemplo... En nuestras Islas Malvinas... Porque... La historia... No se escribe... Con reglas cuadra... Y con paz... ¡Gracias! Las flotas inglesas y francesas, conformadas por 11 naves de guerra, navegaban contracorriendo por el río Paraná. Ante semejante poderío, a los argentinos solo les quedaba la astucia. El ejército de Rosas eligió la Vuelta de Obligado para atacarlos porque allí el río hace una lufurcación y se hace más angosto dificultando la navegación. Aprovechando esto, el general Mansilla atravesó tres cadenas gruesas de hierro afirmadas sobre 24 barcazas. De esta forma, los barcos europeos quedarían frenados a merced del bombardeo criollo. Para esto, en la orilla, esperaba el único bergantín y algunos banchones provistos de cañones. En tierra, cuatro baterías provistas de cañones esperaban escondidas. La Manolita, con siete cañones. La general Mansilla, con tres cañones. La general Brown, con cinco. Y la restauradora Rosas, con seis. También, se habían preparado cinco pequeñas embarcaciones a las que prenderían fuego y lanzarían cola corriente para incendiar las naves enemigas. Pero no surtió un efecto. El ataque fue duro y sorpresivo, generando grandes destrozos en las naves anglo-francesas. Aunque las armas de los enemigos eran demasiado poderosas, generando muchísimas bajas patriotas. Varios buques fueron dados de baja. Otros, después de mucho intentarlo, lograron cortar las cadenas y pasaron. Los ingleses desembarcaron, pero los gauchos montados a caballo, armados con sables y lanzas, los devolvieron al mar. Horas después, las municiones argentinas se agotaron y las baterías fueron abatidas. Por el lado argentino, hubo 250 muertos y 400 heridos. De lado europeo, solo hubo 28 muertos y cerca de 100 heridos. Pero 10 de las 11 naves europeas sufrieron grandes destrozos. Pese al aparente triunfo en lo francés, el desgaste fue grande y el plan de Rosas recién empezaba. El plan de Rosas no era abatir, sino desgastar a los europeos. Durante todo el recorrido, río arriba por el Paraná, los buques y barcos mercantes por criollos que no paraban de disparar, con sus armas. Y con cañoncitos atados a muras. A su vez, si los europeos intentaban desembarcar para buscar comida, eran atacados por los gauchos que montados a caballo no les perdían pisada. Igualmente, de llegar, sería en vano. Rosas había dispuesto a alejar a todo el ganado de las costas. Desde Montevideo, un buque fue envidiado con comestibles, pero fue gravemente dañado por el bombardeo argentino. Finalmente, Rosas logró su propósito. El viaje fue un calvario y al llegar a Corrientes y Paraguay, debido a la pobreza de esos lugares, los productos que llevaban no se vendieron como pretendían. Los daños causados a sus naves por las fuerzas argentinas transformaron la excursión en un gran fracaso económico. Finalmente, la soberanía argentina sobre sus ríos fue aceptada por los enemigos. La soberanía argentina sobre sus ríos fue aceptada por las fuerzas argentinas transformaron la excursión en un gran fracaso económico. Protagonista de nuestra mayor gesta emancipadora, símbolo de libertad e independencia, lideró las valerosas cargas de nuestros granaderos y selló las mayores victorias del ejército libertador. Tras el fallecimiento de su dueño, fue heredado y donado. Fue protagonista de los años de resistencia. El sable corvo de San Martín tiene una larga historia. Unos meses antes de partir hacia América, José de San Martín compra su legendario sable en una tienda de Londres. Por su gran experiencia militar, sabe que es el arma más eficaz para la lucha que se avecina. Al poco tiempo de llegar a Buenos Aires, el sable tiene su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo. Y acompaña a San Martín en la hazaña de cruzar los Andes y liberar a medio continente. Luego de esta gesta heroica, se reencuentra con su dueño en el exilio francés. Tras la muerte del libertador, su destino está marcado. En la tercera cláusula de su testamento, San Martín escribe El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sud le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Rosas muere en Inglaterra en 1877 y el sable es conservado por sus herederos Manuelita Rosas y su marido Máximo Terrero hasta que a fines del siglo XIX acuerdan donarlo al Museo Histórico Nacional. En 1955 se instaura una dictadura que desprecia la voluntad popular y defiende poco o nada la soberanía. Con el peronismo proscripto, los sucesivos gobiernos lejos están de los ideales sanmartinianos. Sin elecciones libres, cualquier intento democrático está destinado al fracaso. Y el sable queda archivado en una vitrina hasta que en el año 1963 un grupo de jóvenes de la resistencia peronista diseña un audaz operativo. Los militantes ingresan al museo y se lo llevan envuelto en un poncho. En un comunicado manifiestan Desde hoy, el sable de San Lorenzo y Maipú quedará custodiado por la juventud argentina representada por la juventud peronista. El pueblo argentino no debe albergar ninguna preocupación. El corvo de San Martín será cuidado como si fuera el corazón de nuestras madres. Es arrebatado por el ejército y en 1965 vuelto a ser recuperado por la juventud. Planean entregárselo a Juan Domingo Perón en su exilio madrileño pero esa entrega nunca se completó. Recuperado una vez más por el ejército un decreto del dictador Juan Carlos Zonganía le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y ordena el traslado al regimiento de granaderos a caballo General San Martín donde permanece hasta estos días. El sable del libertador no tiene los lujos de oro brillantes que acostumbran tener las espadas de los altos jefes de la época. Es un arma de líneas severas austero que se caracteriza por su sencillez. Un fiel reflejo de la personalidad de su dueño. Por decisión de la presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner es trasladado al Museo Histórico Nacional el lugar que resguarda los tesoros de nuestro pasado. En este espacio destino de su donación original quedará en exhibición permanente bajo custodia del regimiento de granaderos a caballo para que todos y todas puedan conocer el célebre sable corvo de José de San Martín. La espada que liberó a medio continente. Nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. cuando se liberan la nuestra a nuestros países en la independencia esa liberación es un poquitito más compleja de lo que apareció porque es el crecimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. y todas las colonias españolas estaban asusadas y es decir hay una organización mazónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Eran todos era la mazalanía la que se dirigió todo esto. Muy bien eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo ya están planteadas las dos líneas perfectamente la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea la línea nacional o la línea hispánica de la nemole. Esas dos líneas han rehabilitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la mazonería. Fue la línea amazónica es decir la línea anglosajona. Desde entonces hasta no se han ido a través de los unitarios federales bueno los federales eran la línea nacional que la diremos así por primera vez cristaliza algo fuerte en eso ya no es línea amazónica es anti-mazónica es la nacional y es la que corresponde a la línea hispánica porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias de esa línea y bueno en esa línea estaba Juan Manuel de Rosa en esa línea en esa línea en esa línea estaba la otra línea es la línea mazónica la línea anglosajona de las sombras de un siglo marcado por la injusticia la desigualdad y la entrega de nuestro patrimonio nacional surgieron dos grandes líderes populares que enfrentaron a los grupos de poder que sometían al país por medio del fraude la represión y la dependencia del capital extranjero dos líderes que por su lucha tuvieron que atravesar golpes de estado y proscripciones sin embargo Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón lograron ampliar los horizontes de nuestro sistema político y alumbraron el camino hacia la democracia Hipólito Yrigoyen luchó por más de 25 años por el voto universal secreto y obligatorio el 12 de octubre de 1916 el primer día de nuestra democracia lo tuvo como el gran protagonista con él se abrieron las puertas de la participación política y se empezaron a respetar las decisiones de las mayorías a defender nuestra soberanía y a proteger nuestros recursos naturales las puertas de la democracia ya estaban abiertas pero el país de los privilegios y la riqueza concentrada permanecía inalterable la represión no cesaba y la pobreza y la desigualdad seguían teniendo el mismo rostro el rostro del pueblo trabajador que años después en elecciones libres y limpias volvía a proclamar a un nuevo líder si Yrigoyen había asegurado los derechos políticos Perón había iniciado la conquista de los derechos sociales trabajó para asegurar el bienestar de los que menos sostenían e hizo realidad leyes impostergables hemos luchado hemos trabajado por la felicidad común y la grandeza de la patria haciendo todo lo que el pueblo quiere y que invierte su solo interés en el esfuerzo y se dedicó a poner la economía al servicio de los intereses nacionales yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista eso eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra pero sus enemigos no tardaron en reaccionar y los dos grandes líderes populares que alumbró el siglo XX fueron expulsados violentamente del poder Hipólito Yrigoyen con el golpe de estado de 1930 y Juan Domingo Perón con el del 16 de septiembre de 1955 por más que intentaron borrar sus nombres de la historia Yrigoyen y Perón dejaron una marca imborrable en la memoria de su pueblo el mismo pueblo que los eligió libremente que los acompañó en cada regreso y que lloró sus muertes que todavía hoy sigue reconociendo el enorme legado de esos dos grandes líderes del siglo XX un siglo que nació a la sombra de la injusticia y la desigualdad y que alumbró un presente más justo inclusivo y democrático hoy en la Argentina del Bicentenario el camino que inauguraron Yrigoyen y Perón es el que recuperamos y continuamos San Martín en su testamento fechado en París el 23 de enero de 1844 dispuso el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sud le será entregado al general de la República Argentina don Juan Manuel de Rosas como prueba de satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla así la Presidenta en representación de todo el pueblo argentino acompaña entonces este histórico traslado de la República mas ahora se por la probabilidad las magrinas ag Weiter ¡Gracias! Vamos a hablar un poquito de las características de este sable La hoja es de templado acero, curva, alfanjada, con lomo redondo La vaina mide 87 centímetros, es de cuero negro granulado Es hermosa, la verdad que el sable es hermoso, la vaina todo en sí es muy atractivo En total mide 95 centímetros Acompañando Desde cada rinconcito del país Este traslado emblemático de lo que es el sable corvo del General San Martín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!